Para bailar la bomba Si tú quieres sentir calor Por la mañana, por la tarde, por la noche Empieza a mover ese cuerpo sensual, amor En la cama, en la disco, en el coche Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, más cerca de mí Para bailar la bomba, es tú y yo Para bailar la bomba, fíjate en mí Bum, bum, bomba Bum, bum, bomba Saca la onda que llevas tú dentro Bum, bum, bomba Para bailar la bomba, no digas no Para bailar la bomba, más cerca de mí Para bailar la bomba, es tú y yo Para bailar la bomba, fíjate en mí Para bailar la bomba, fíjate en mí Para bailar la bomba, fíjate en mí Gracias.